amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en burlington como pueden ver tienen lleno esta es una bodegoto total llena de mercancía vean vamos a empezar aquí en las bolsitas el día de hoy empezamos con esta calvin en azul marino que sale en 65 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba un compartimento ahí y otro aquí y ahí tiene un cierre más correa para hacerse cross party así es de la parte de abajo tiene patitas me gusta que tengan patitas 65 dólares en navy blue un show que es de 45 dólares este es de la marca guess trae esto incluido cierre ahí y no tiene patitas en navy blue mucho azul el día de hoy está esta de 40 dólares y son tres de ellas son tamaño pequeñito ok aquí en la parte del frente está esta GKNY tiene un cierre en el centro dos compartimentos a los lados y sale en 50 dólares este es el frente y aquí tenemos en gris que viene siendo de 45 esta que es un poco más grandecita que aquella que les acabo de enseñar en azul marino un show en gris de la marca guess y es de 45 dólares en otra en gris y luego aquí tienen las mochilitas ok aquí las podemos comparar vean la diferencia de una a la otra esta es un poco más grande perfecto verdad así la podemos comparar bien y saber de qué tamaño están ahí está una grandecita también de 45 dólares y esa es en un rosadito y se cayó aquí y está haciendo sentada en el piso es una bolsarita de 7 dólares de esta marca cc california tienen mucha mochila el día de hoy esta es de la marca pepsi johnson las correas tienen el nombrecito en toda la correa y que viene creo que es como una más parista pequeñita y tiene la correa sale en 30 dólares precio original de ella era de 98 dólares el material del frente es como lo que yo les digo que se siente como alonadito está bien verdad está muy bonita esta que está en la parte trasera es de 25 dólares y está muy bonita mantiene sus cadenitas aquí es de la marca light green su colita de conejos compartimento ahí aquí hay dos de esas esta que les enseñé primero también tiene solamente dos compartimentos a ver al lado solamente tiene este uno y está bien apretadito no creo que quepa nada nada grande de la marca estimar el tamaño escolar de 40 dólares y es así viene con esto incluido y vean esas correas que hermosas un compartimento esta dice que era de 108 dólares inicial negra de steam madden y se anda cayendo sale en 28 dólares de juzzi couture que también es tamaño escolar y sale en 33 dólares este compartimento si está más grande este y este y este y un monederito que bella la marca madden girl tamaño escolar también dice que precio original de ella era de 68 dólares lo tienen aquí por 25 bien barata las correas son así y tiene sus brillitos todo en negro uno dos tres cuatro compartimentos y eso que es es de la marca madden girl también y sale en 30 dólares es una lonchera vean porque tiene la correa para hacerse crossbody y es así y viene con la mochila incluida buen precio otra mochila que viene con esto incluido de la marca pepsi johnson que salen 35 dólares esta es un mochilo grandísimo aquí sí les cabe todo mis amigas vean estas de la marca aero en solamente 6 dólares y que si esta pequeñez es piel vegana y sale en 11 dólares yendo en kylie en 13 dólares y tienen otra bebé y está rebajada de 18 a 14 39 aunque bonitas las correas tan hermosas pero es pequeñita y aquí de este lado tienen más carteritas que veo aquí una de la marca y es pequeñita salen 18 ya saben esto tiene cierre ahí y aquí es donde van todas las tarjetas para toda nuestra tarjetita esta de la marca estimar en 15 dólares esta tiene cierre aquí al frente y compartimento aquí con todo ese espacio para las tarjetas y creo que también tiene para los billetes mis amigas para cuando andamos billetudas ahorita nosotros andamos bien tarjetudas no traigo ni un billete conmigo vean qué bonita es así estimar y aquí tienen otra bebé la correa está dentro rebajada de 18 a 14 39 les digo sus precios bien rarones esta pequeñita también de estimar en que sale en 10 dólares pero es una pequeñez me gustan las letras que tiene que son de trono nomás y aquí tienen de juzica tour vean en floreado sale en 5 19 ya menos de medio precio parece que hubo rebaja de zapatos y bolsas a 33 dólares por estos en 6 y medio ven eso en café son en tamaño 5 y medio dije 6 y medio al principio verdad creo que ya estoy mirando números esta era de 25 la tienen por 20 y también son 5 y medio creo que ando ya cansadita ya va a ser hora de que me recoja mi casita porque la verdad si no me voy a quedar dormido aquí en la esquinita de perlinton a ver vamos a darle vuelta para este lado zapatitos vean otros que no había mirado aquí se salen en 33 dólares y son tamaño 6 de la marca gbg estos ya los miramos la vez pasada salen en 25 dólares y aquí tienen otros nuevos también son un poquito diferentes que estos 35 dólares estos tienen más blanco y aquí tienen unos beige con dorado en 25 también de la marca new balance 40 dólares en tamaño 5 y medio pero vean esos colores tan hermosos y en la parte de abajo también está hermosa la suela camínenle camínenle no se queden atoradas aquí a seguir viendo vean estos que están aquí ya lo rebajaron son en tamaño 5 y eran de 25 los tienen por 20 ya como ven todos esos colorazos chanclitas que estaban a 20 las tienen por 12 a ver rebajarían estos no se los iba a mandar para que no me las atropellarán por ahí otros aquí en donde quiera que camina uno va encontrando cosa nueva en tamaño 6 de 33 dólares de la marca gbg están como chanqui verdad siganle 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 en tamaño 6 de la marca chamihan figure tienen su th todo alrededor qué bellos de calvin en tamaño 6 vean también rebajados de 28 a 19 59 se quiere aventar estos de charol de la marca en 25 dólares so Tienen bastantitos de estos Estimaren Y súper brillositos 37 dólares por estos Son en 5 y medio pero parece que los he mirado En otros números Están como raritos, como chatitos de la parte del frente ¿Verdad? Y estos mi nena quedó enamorada del color Dice que si viera en su talla Ella se los lleva, 20 dólares por estos Y son de la marca US Polo ¿Qué creen? Que está vacío en las blusas Creo que en estos días Los diseñadores no están haciendo blusas Vean esto Cuando en otras ocasiones esto está llenísimo Que ni siquiera puede mirarlas uno Me di cuenta que en Ross también En la sección de blusas casi no hay Vean eso, todos los espacios que se miran ahí ¡Qué locura! En las de hombre está un poquito mejor la cosa Vean de la marca US 17 dólares por esta Que tiene dorado Y luego tienen estas Más de calacas Una Tommy Hope figure Que es en tamaño pequeño Sale en 17 dólares también ¡Qué bonitas! ¿Verdad? 15 dólares Náutica Rebajada Está en tamaño pequeño Vean de 22 a 20 dólares ¡Uy! Las cargo muy retiradas Muy poquita la rebaja Esta Con estos pájaros ¿Qué son? No sé qué son Estaba a 10 La tienen en 7.50 Otra náutica En 5.50 Tamaño pequeño Déjenla pongo aquí Creo que la mejor se la enseño a alguien Ya ven que aquí nada más les ando enseñando cosas yo ¡Uuuh! De Mario El precio de ella Sale a 8 dolaritos Perry Alice ¡Ay! Lo coloco Esa no Esa no Que hasta sentí feo Esta en 15 dólares Qué bonita También otra Yes ¡Ay! Ojalá ella sí hubiera para mujer Hubiera quedado encantada yo De la marca DKNY 17 dólares Y dice DKNY Sport Toda blanca de la parte de abajo Michael Kors Con cuellito y botones Esta es de 27 dólares Como que algo no me gusta acerca de ella Creo que es la tela Calvin En 20 dólares El Chucky ¡Híjole! Hasta el Chucky En Burlington Tommy Hilfiger 20 dolaritos De la marca Gap Pero creo que esta es de mujer Salen 8 dólares De Tommy Hilfiger En este color anaranjado 15 dólares por esa A ver nos movemos un poquito más para acá Y vamos a mirar los colores más brillantes Los que resalten más ¡Ah! Este es de Tommy Hilfiger también En cuellito O más bien con cuellito En 20 dólares Y ya llegamos al tamaño mediano ¿Verdad que sí está mejor la cosa aquí? ¡Qué dichosos los hombres! Con tanto que escoger Es la primera vez que nos dejan sin ropa Y ya nos estamos muriendo Otra de 10 dólares Otra de 10 en mediano 17 dólares por esta Esta ya la miramos Calvin Así de cuellito En tamaño mediano Por solamente 18 dólares En tamaño extra grande De la marca MK Por solamente 15 dólares Otra de la marca Michael Horse En 15 dolaritos Otra mis amigas No, si aquí le pegamos al gordo En extra grande Ya son 3 Vamos a darle para este lado A ver si encontramos más En gris Uh, vean eso nada más Ya me gustó Vamos a darle hasta atrás A ver qué más Esta Calvin también está preciosa Y es en tamaño grande 17 dólares Muy buenos precios Muy bella mercancía Garantizado Ya le hice un comercial aquí a Burlington Y vean, ¿saben qué? Ya iba para afuera La carrera Mis amigas Cuando me encuentren por la calle Siempre voy a andar a la carrera, ¿ok? Ya iba para afuera Cuando me doy cuenta Que no tienen aquí Casi nada de blusas colgadas Todo está vacío Yo creo que las únicas Que les llegaron Las pusieron mero al frente Y qué bueno que me doy cuenta Porque andaba buscando Yes, yo 13 dólares por esta Que está totalmente diferente En tamaño pequeño Vean esta Y va para la fiesta En 15 dólares Tamaño mediano Ya se me está trabando la lengua Creo que ya me voy Ahora sí 15 dólares Tamaño grande 13 dólares En grande 13 En mediano 15 En pequeño Qué bonita es, ¿verdad? En grande Por 13 dólares Esta es tamaño grande Por 15 dólares 13 dólares En pequeño Creo que ya el resto Es pura pequeña 13 Pero vean esto Pero ¿saben qué? Esta no Está dañada Súper dañada Como que la arrastraron Por el piso Yes Esta tiene brillitos Y es de 15 dólares Y es de 15 dólares Otra de 15 Y también tiene brillitos Y esta creo que es de hombre Pure white Ah, sí es de hombre Es diferente Tamaño pequeño Y la última de mujer En tamaño pequeño Por 15 dólares Qué bellas Bueno mis amigas Ahora sí nos vamos Que el eterno me las bendiga Gracias por siempre acompañarme Es un placer andar aquí con ustedes Gracias porque la verdad Con ustedes no me siento sola aquí Es como traerlas a todas aquí en grupito Todo esto es por bebé Nos miramos Hasta la próxima Adiós Si a ustedes les gusta todo lo de casa Como a mí mis amigas Por eso aunque sea No les puedo enseñar todo esto Pero aunque sea con musiquita Aquí va Ok, ahora sí Las miro Hasta la próxima Adiós 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 Adiós